No hay nada, están sorprendidos los trabajos por el motivo que ya todos conocen, pues, la pandemia. En cuanto a la solicitud de la gente, ¿verdad?, sobre algunas cuestiones de parte de tu distrito, ¿verdad?, ¿cómo le hacen ahí? Bueno, en algunos casos no hemos podido darle gestiones porque hay dependencias que tienen, digamos, guardia ahí atendiendo el asunto. Pero la verdad no está funcionando como debería de ser. Bueno, entonces, pues, lo entendemos por la situación por la que atravesamos, no solamente aquí en el Estado, sino en todo el país y el mundo. Entonces, pues, vamos, estamos sobrellevando las cosas conforme se van pudiendo ir resolviendo, ¿no? Pero no hay parálisis legislativo, está avanzando de manera virtual, hay sesiones. De manera virtual hay sesiones para información, pero formalmente no son legales, porque no existe reglamentación en el tipo de sesiones virtuales. Entonces, aunque celebremos una tras otra, estas no suceden efectos legales. Hemos ido a la Ciudad de México a algunos temas que sí son de relevancia y que requieren la aprobación formal. Y nos hemos activado en dos o tres reuniones presenciales, no virtuales, pues, acatando los lineamientos del sector salud, ¿no?, que hay que, las medidas de seguridad en ese sentido de salud. En cuanto a su comisión sobre su distrito, diputado, ¿cuál es lo que se ha avanzado ahí en apoyo a los pescadores sobre eso? Adelante. Mira, en cuanto a la comisión de pesca, que no estamos dentro de la comisión de pesca, formalmente. Yo estoy elaborando un programa, un proyecto de acuacultura para presentar al señor presidente. Estamos en proceso de elaboración, porque quiero que sea un megaproyecto que comprenda prácticamente el sur del estado de Sinaloa y que venga realmente a fortalecer la actividad pesquera en los sistemas estorinos. Pero eso está en proceso, no hay nada. Y en cuanto a lo que existe, ahorita, pues, es de todos conocido, ampliamente conocido, que los presupuestos para la actividad pesquera van implicados hacia abajo, han sido recortados tajantemente. Yo no lo entiendo por qué. Yo lo único que alcanzo a entender es que puede ser un mal consejo, mala asesoría al señor presidente, que no le explican la urgencia y la necesidad de atender un sector primario productivo como es la pesca. Y que obviamente para atenderlo se requieren recursos, recursos económicos. Y en lugar de estarle incrementando recursos económicos, se les está retirando. Es ampliamente conocido que se retiraron prácticamente la mayoría de los apoyos que estaban establecidos para el sector pesquero, quedando únicamente el del bien pesca. Pero los programas torales y básicos para el sector y el fomento a la productividad como, por ejemplo, la adquisición de motores fuera de borda, de lanchas, para obras de desasol, de dragado, rehabilitación, etcétera, etcétera, no hay presupuestos contemplados hasta la fecha. No sabemos si en este nuevo presupuesto que se va a discutir,